Bienvenidos a un nuevo segmento de Empoderamiento Empresarial. Hoy tenemos a tres emprendedoras que van a compartir con ustedes su experiencia en este proyecto. Xochitl, ¿por qué decidiste involucrarte en este movimiento? Bueno, yo estaba cocinando, estaba trabajando en un evento donde estaba Liz exponiendo su proyecto e inmediatamente hizo clic conmigo y yo le dije, yo quiero participar en este proyecto y desde entonces aquí estoy. Después conocí a Angie Vela y ella también se integró con nosotros. Pues tras la plática que yo tuve con Xochitl y Liz, me di cuenta que ellas estaban muy comprometidas y entusiasmadas con este proyecto. Eso hizo que yo conectara y empezara a querer distribuir toda mi ayuda, todo lo que yo pudiera hacer por ellas. Empecé a hacer mis invitaciones, invité a Juanita Miranda, que es la ganadora de los cuatro minutos de este segmento que estamos disfrutando ahorita. Ella es una persona súper perseverante y positiva y pues ahorita ya estamos disfrutando del aprendizaje y de la experiencia de lo que nos dejó este gran evento. Juanita, dinos algo por favor, que fue lo que más te gustó. Pues me gustó mucho el proyecto que están iniciando aquí en Tucson para emprendedores y gracias a eso vamos a estar aprendiendo mucho más cosas. Y les doy las gracias y también salí de un shelter y así fue como empecé a emprender en Tucson, Arizona diferentes actividades para sacar el sustento de mi familia. Y así es como hemos sobrevivido. Ahorita mi hija ya va para la universidad, ya va a estudiar y estoy muy contenta. Bueno, pues como cada 14 de febrero estoy ofreciendo mis regalitos y también vendo los labiales, también ofrezco los labiales, como ya saben, estoy en Facebook a sus órdenes y pues estoy ofreciendo los regalitos para el 14 de febrero, como a muchos me conocen cada año. Y también limpio casas y aquí vamos a dejar mi información, tengo tarjetas, estoy a sus órdenes. Te faltó un emprendimiento, los labiales. Sí, los labiales, sí. Estoy vendiendo labiales desde hace… ¿Quién es el que traigo ahorita? Rosa Dream. Cuando yo salí del shelter, salí sin ninguna idea, sin ningún proyecto, salí sin nada en el bolsillo y lo único que no necesitas dinero, sino las ganas de salir adelante, creo. Entonces, con las amistades, yo les dije, tengo una necesidad, voy saliendo del shelter de violencia doméstica. Aprendí y me puse a vender labiales que mis amigas me compraron aquí en Tucson, Arizona y así fue como mis hijos tenían un techo, casa y comida gracias a este emprendimiento. Pues muchísimas gracias, Juanita, y muchísimas felicidades. Como pueden ver, es un gran ejemplo a seguir de emprendimiento. No nada más vende labiales, está vendiendo los arreglos para este 14 de febrero y limpia casa. ¿Qué quiere decir eso de nosotros? Que como mexicanos, que como hispanos, tenemos muchísimo potencial como emprendedores. Imagínense, unidos, unidos, organizados, con planeación, con un buen plan de negocio, que tanto no podemos lograr. Así es que los invito, este 5 de febrero va a ser nuestra segunda, perdón, conferencia. 5 de abril, perdón, ya me quedé con febrero, no me quiero ir de febrero. Nuestra segunda conferencia donde vamos a poder traer nuevos presentadores que nos van a seguir guiando con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Entonces, aquí nada más tenemos a tres grandes emprendedoras. Juanita, muchísimas felicidades, sobre todo muchísimas felicidades por tu linda historia. Y eso demuestra y nos demuestra a todas nosotras qué potencial tenemos. Muchas gracias por seguir tus pasos porque imagínate con tres grandes productos, ¿verdad? Lo que has logrado, mandar a tus hijos a la universidad y sigues haciéndolo. Te felicito de verdad y esperamos verte ahí el 5 de abril. Gracias y le pido a la comunidad de Tucson que nos apoyen, ¿verdad? Que apoyen a cada emprendedor, que apoyen estos proyectos porque es bien importante si ellos ponen su tiempo y estamos aquí, estamos por ustedes también, sobre todo, ¿no? Pero también es importante apoyándonos unos como otros los latinos, ¿no? Que estamos en Tucson, Arizona echándonos las ganas de perdida así a veces, hey, sigue echando ganas a veces. Cuando no se puede, el ánimo es muy importante. Muchísimas gracias.